bueno pues os voy a hablar de este cacharrito que aquí veis el trío plus band más looper bueno pues realmente yo diría que original esencial y fabuloso yo estoy encantado con ello cuál es la utilidad que le veo fundamental pues la autoridad que le veo más importante es cuando tú estás haciendo versiones de canciones originales que quieres adaptarlas pues a una sintonía que tú tienes en mente pero realmente no estás muy seguro estás con tu guitarra y tú dices bueno y aquí sería apropiado este acompañamiento de bajo de batería con este ritmo con este tempo etcétera bueno pues para esto es fundamental y ya no digamos cuando se trata de hacer creatividad es decir una canción propia fijaros lo acerco tiene dos pedales uno que es para lo que es la propia banda en la cual yo doy unos acordes iniciales y con esos acordes iniciales y lo vais a ver mejor con esos acordes iniciales el sistema tiene un tiene un sistema de inteligencia artificial por el cual con unos simples acordes ya me va sacando cuál es el bajo y cuál es la batería asociada y eso me lo deja grabado me lo deja grabado en una tarjeta que luego yo puedo conectar a mi ordenador reproducir a través del amplificador etcétera qué es lo que puedo hacer con ello pues muchísimas cosas aparte de los ajustes como veis ahí de volumen de bajo y batería yo lo que puedo es coger y establecer cuál es el género que más me interesa por ejemplo me interesa que sea algo de bus de blues puede ser rock puede ser metal es decir una cantidad muy importante de géneros a elegir y luego de estilos donde podéis ver una cantidad también muy importante yendo rápido al tema para no cansaros puedo emplear diversos canales como podéis ver ahí yo tengo ahora mismo dos canales establecidos en la cual yo con una canción original voy grabando diversas partes de una canción y luego las uno tengo una salida que me la conecta a parte de la tarjeta directamente mediante un puerto usb a mi ordenador y puedo establecer por lo tanto el canal correspondiente o digamos el volcado directo de esa de cada una de esas partes y luego unirlas además de eso y repito para contar la parte más esencial tiene un looper significa que yo es el looper sobre la base que yo tengo ya montada puedo establecer ahora pues con una guitarra con un piano con lo que fuere puedo establecer otro tipo de melodía sobre esa base que yo tengo creada y además puedo crearle puedo darle una serie de efectos como si fuera un pedal pues pues de los clásicos un montón de efectos que no nos vamos ahora a extender y que tampoco conozco demasiado bien porque no es en principio digamos la orientación de lo que yo estoy buscando pero lo tiene y además lo que podéis ver en youtube es que son bastante efectivos bien pues con todo esto os voy a mostrar un poquito más de cuáles son las tripas de este cacharro mirar aquí tenéis el cacharrito y veis que tiene por un lado unas entradas de acuerdo esta entrada que tenéis a la derecha la de más abajo que no está ocupada solo está ocupada la del centro ahora os contaré para qué es la de más abajo se utiliza pues para si yo quiero tener una botonera de pedales para no tener que andar agachándome o empleando digamos el dedo para pulsar etcétera etcétera puedo emplear digamos esa salida la parte de arriba se puede utilizar pues para crear digamos efectos añadidos con pedales con otro tipo de funciones de acuerdo aquí veis en la parte de la izquierda bueno y en la parte de la derecha me queda obviamente lo que es la entrada de una guitarra en este caso veréis el ejemplo que tengo de una guitarra acústica correcto que conecto digamos la guitarra digamos aquí a esta entrada y la salida la puedo reproducir bien a un amplificador como veis aquí una de las salidas o bien la puedo emplear pues con la parte que tenemos aquí de atrás tiene una salida de cascos de acuerdo con la cual si yo no quiero molestar a nadie veis que ahí tenemos la fuente de alimentación y que tenemos un volumen también un ajuste de volumen y una salida de los casquitos que es muy útil y que además oye pues lo oigo de maravilla que tiene un sonido fenomenal aquí veis los ajustes que tengo que ya he hablado antes tanto para lo que es la banda batería abajo como puede ser el loop para el para el looper como tenemos arriba y toda la parte de lo que se llamo el las partes donde yo voy metiendo veis los los leds que tengo este verdes con lo cual tengo ahora mismo dos pistas utilizadas con dos partes que componen una canción de acuerdo y las voy luego superponiendo aquí tenemos también como veis una salida usb para conectar a mi ordenador y ahí veis una tarjeta de memoria para ir almacenando verdad todas las todas las composiciones verdad con una capacidad además realmente interesante así que estoy francamente satisfecho y vamos a ver ahora alguna prueba muy sencillita de acuerdo vamos con ello bien esto es muy sencillo yo tengo conectada ya mi guitarra tengo conectado a la salida a un amplificador y ahora lo que voy a hacer es una es un conjunto de pruebas de acuerdo muy elementales y la canción para que os hagáis una idea que estoy tratando de ver sería una cosa así y ahora grabo la segunda parte y simplemente de la misma manera pulsando el botón de looper yo puedo hacer otro acompañamiento tocar una parte de guitarra aparte de la rítmica etcétera etcétera como los loopers que conocéis pues desde hace ya tantísimo tiempo de acuerdo es decir esto es algo muy sencillito y creo que muy útil muy útil sobre todo repito para dos cosas cuando se hacen versiones de canciones originales y uno quiere definirlas y uno quiere definirlas cuando se hacen ya canciones de creación propia en la cual bueno pues están las dudas de que ritmo elegir como lo hacemos ponemos ponemos un ritmo más brusero un ritmo más de pop un ritmo más digamos de percusión etcétera etcétera bueno pues todo esto nos lo permite nos permite grabarlo nos permite grabarlo en nuestra aplicación multicanal de audio y hacer las diferentes partes de una canción componerla etcétera 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 repito para esto y muy bien y con un sonido estupendo no para llevarlo verdad digamos como una banda tú solito verdad por ahí tocando de acuerdo pero sí con la utilidad y muy interesante que os he dicho